Comienza Los espartanos van rumbo a la victoria No defraudes al Olimpo Faltan 1500 favores No defraudes al Olimpo Los dioses han intervenido No defraudes al Olimpo Faltan 1000 favores Justificate Justificate Brutal Venganza Faltan 500 favores No defraudes al Olimpo Los troyanos van rumbo a la victoria. Muertes consecutivas denegadas, racha de cofres denegada. Faltan 100 favores. Has demostrado tu valor ante los ojos del Olimpo. Música